Por su actuación como secretario general del partido FCE, Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez. Otorga el amparo provisional solicitado. Decidí declarar non grato al comisionado Velázquez como un acto de lealtad a la patria. Deja en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado. Votos a favor 25, votos y votos en 104, dictados de 129. Y yo hice, puse todo de mi parte contribuyendo con el Presidente de la República. Gracias por ver el video.